hola mi gente de los salones de Mundo Exterior ¿cómo están? yo soy Bryan y bienvenidos a Bryan Vlogs el día de hoy vamos a hacer algo muy poco diferente que es un reto que probabilidades hay versus hombres versus mujeres así que aquí están todos estos chicos estamos a mi hermana María del canal María Luvlog mi prima Cárdenz nuevamente como habéis visto anteriormente en nuestros videos y mi misma Ari que está también presente y bienvenida a todos ustedes muchachos bienvenida y bienvenida bueno este reto que hay probabilidades hay es muy diferente a los anteriores videos que hacen otros youtubers venezolanos o de otros países pues nosotros vamos a hacerlo a nuestra manera y el día de hoy vamos a este vamos a hacer un versus mujeres versus los hombres y el reto también vamos a cambiarlo un poco el que viernes es el que va a hacer el reto y el que gane el gane ya pues somos tu y yo contra ellos a ver como ustedes mujeres versus hombres exacto si nosotros sacamos el par y ustedes salen el par ustedes pierden y hacia el reto nosotros le colocamos a ustedes y así adhesivamente listo así que vamos a empezar un pie de papel o tijera aquí empiezo entre los cuatro entre los cuatro aquí mismo un pie de papel o tijera muchachos aquí empiezo uno, dos, tres pie de papel o tijera un pie de papel o tijera uno, dos, dos una y dos y uno, dos no, dos, dos y uno, dos y uno como capitanes como el capitanes un pie de papel o tijera un pie de papel... claro... el equipo de juliexy y el equipo de ryan yo creo que gane el ryan la anotamos uno, tres fieta bluer y tijera 1, 2, 3, ya! ganamos nosotros Eri, vas a decir la probabilidad o lo digo yo? y la probabilidad que probabilidad hay de que beses el pizza o de que ustedes besen el pizza porque es un verso muchachos y tambien vamos a hacer el reto diciéndolo con la boca y esperándolo con los dedos que se equivoquen y dice un numero con la boca y señala otro numero con el dedo pierde 1, 2, 3, 2 no, 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 no perdieron, perdieron no, 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 no ya va, ya va, que la cama tiene que ser ustedes dejenme muchacha, a beso al piso dejen, dejen, dejen maria pero colócate adelante yo dale yo lo amo, te amo otra vez que no vi otra vez que no vi otra vez que no vi para hacer la trampa para hacer la trampa que es eso? después tu vas para allá a poner la canción claro mira se esta asustinando ustedes mismos lo vieron ustedes mismos lo vieron ustedes mismos lo vieron yo les dije en Hawaii que yo no voy a bailar tu dejen si yo no voy a bailar tu dejen si, si, si si, si si, yo les voy a enseñar si yo les voy a enseñar esta asustinando la trampa aquí en este evento esta asustinando la enseñan a la muchacha ya no tengo más trampa la campuja como van a hacer trampa que pro le hagan? chequi chequi 1, 2, 3, 1 no, mira pia g z no, no, no eso no puede hacer no, si tramposo dame después que probabilidades hay que probabilidades hay de que vayan al baño y se cepillen con jabón líquido que voy a hacer esto jod dame después 1, 2, 3, 1 bienvenidos al baño bienvenidos al nuevo baño a quien me pusieron a inventar del empujo por novela chiqui chiqui era más mejor bailar chiqui chiqui ya ven pues los veo aquí y aquí abre la boquita ah la lenguita me canto vamos a ver el otro ya casi ya ya fuimos el esterrete como ya vieron hace rato. Un poquito feo la voz, nada. El día probable es a ella que se ponga a ropa de mi mamá. ¿Cómo? No, hay como una abuela. Eso no ha pasado, eso no ha pasado. Y le pasó un vestido, un vestido. Dale, pues. Dale. ¡Un, dos, tres, uno! Ajá. Te piden el TIE. Te piden el TIE que está hechazando una tramposa. Mariano, no, mira. ¿Qué probabilidades hay de que las dos se pongan camisas de hombre más camisas? Y si perdemos, que se tienen colocada la camisa de TIE. Si nosotros perdemos, ponemos la bata de nuestras madres. ¡Un, dos, tres, uno! ¡Shacky, shacky, shacky, shacky! Esto me huele a rampa. Esto me huele a rampa. Están haciendo ustedes. Dale, pues. Dale, pues. ¿Qué probabilidades hay de que metan el pie en la poceta? Hey, hey. Nada, nada. Dale, pues. ¡Un, dos, tres, uno! ¡Perdieron! Vamos a hacer la poceta. Dale, pues los veo metiendo el pie en la poceta. Dale, pues. ¿El primero quién es? Los mismos son iguales. El primero... ¡Eco! El segundo... Y el papel allá, todo vacío. La economía de... de Maduro. De ahora a mitad. Gracias Maduro. ¡Eco! ¡Porta! ¡Porta! ¡Dile que tú me quieres! ¡Eh, eh, eh! Bueno, mi gente. Esto fue todo el video de hoy. ¡Estamos ánimos! ¡No! Es que no, la canasta es algo raro, ¿verdad? ¿Qué chico? ¡Ese es la cabra por idiotas! Así como que... Bueno, mi gente. Que el guía de Mosa Villa, pero eso se me recuerda. Este fue todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les de me gusta y manito abajo. Si no les gustó, mentira, le damos me gusta. Así, suscribanse a los canales. Bueno, mi gente de Venezuela. Esto fue todo el video de hoy. Ya que mi prima Kattel tiene un burda de sueño. En la descripción vamos a dejar todas las redes sociales de cada uno de nosotros. Y nuestros canales. Ya que todos estamos empezando en Youtube. Igual que mi primo Eri. Síguenos en el canal Saga Music. A mi hermana. En María Luvlog. Y a mi prima Kattel. Que también está empezando como Killa. Así que esto fue todo el video de hoy. Y antes de despedir, vamos a pasar con los saludos. ¡Muchas hablas! ¡Muchas hablas! ¡Muchas hablas! ¡Muchas hablas! ¡Muchas hablas! ¡Muchas hablas! Y los saludos son para aquellas personas hermosas que comentaron una publicación. ¡Muchas hablas! Gracias a todos ustedes y a todas ustedes muchachas. ¡Muchas hablas! Miguel Boroncano, Adamaris, Carrasco Gabriela, Natacha Crespo, Jesús Tapir Cabral, Julio Isabel Seguera, Jampier, Pierna, Apernia, Eros Linares, Jeanelín Urbina, César Blanques, Adiagneir Rodríguez, Ash, SRM, Enderson Jiménez, 5555, Mentira. No mentira, yo soy familia de Guetta. Gracias muchachas y muchachos a todos los que saludaron. Y suscríbanse a nuestro canal, dale me gusta, comparte este video, porque si no el Brian en Gillesi te va a perseguir. Y los ángeles. Nos vemos, nos despedimos. ¡Gracias! Hasta el próximo video. Mediador para empezar con Camila. Por favor si te義aban, imagina muy bonito, si te sustillamos.